La casa de los famosos 4. Malas noticias para el equipo Fuagua. Robby es eliminado. Así reaccionaron sus compañeros. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que el día de hoy, desafortunadamente para Robby, él terminó siendo el personaje eliminado directamente por los fanáticos. Y casi se podría decir que fueron los fanáticos de tierra quienes hicieron este resultado. Por este motivo, este personaje y ex Guapayaso ya no tiene nada que hacer en la competencia y ahora lo veremos solamente en las galas. Cabe destacar que a pesar de que la mayoría de los elementos estuvieron sentenciados automáticamente, gente en redes sociales se quejó un poco porque querían ver la eliminación o de Melaza o de Aleska. Mencionando que Robby podía esperar un poco más, pues realmente no era un personaje que hiciera como tal daño a nadie. Pero una vez que Robby llegó directamente al interior de la casa, los participantes de tierra de inmediato fueron a abrazarlo, pero los de Fuagua obviamente se vieron algo decepcionados porque a pesar de que pensaron que tal vez esta vez podrían eliminar a alguien de tierra, se dieron cuenta que aún están muy alejados de poder conseguir esto. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.